Ella es Vanessa Caicedo, de 14 años. El pasado 9 de octubre sufrió un grave accidente. Cayó de una tractomula cuando viajaba colgada en la parte trasera del vehículo de carga pesada. Su pie sufrió la mayor afectación. Quedó totalmente destruido y ahora los médicos con injertos de su propia pierna intentan reconstruirlo. Está postrada en una cama y su historia la contamos bajo la autorización de su familia porque requieren de la ayuda de todos los barranqueños. Venía a pie con la otra, que son mellitas. El mulero la invitó a subir a la mula para traerla y ella se resbaló en los huecos y cayó que la mula la cogió. Y en este momento pues ella se encuentra críticamente mal porque le han puesto muchos injertos en su pierna, pero al llegar aquí a Barranca con el calor y todo esto se ha irritado. Notablemente afectada, la tía de la menor pide ayuda para poder trasladar a Vanessa a la ciudad de Bucaramanga, ya que los días del adolescente con la herida abierta empeoran. Mi hermana necesita la ayuda de todos los barranqueños porque es que no tiene ya recursos, ya se le acabaron. Entonces por eso estamos aquí en este momento haciendo esta grabación para que todos los barranqueños se puedan unir con mi hermana y le colaboren porque ella necesita viajar a la ciudad de Bucaramanga. Y cuando ella se va para allá no tiene, o sea, no tiene donde dormir, no tiene alimentación, ella tiene que pagar todos sus gastos fuera lo de la niña. Los recursos económicos son tan escasos que en la habitación donde reposa la niña no tienen ni siquiera un ventilador. Barranqueños los invito a que se unan con mi hermana, necesita un ventilador, necesita la ayuda de todos ustedes para que ella pueda estar viajando a la ciudad de Bucaramanga, hacerle todo lo que la niña requiere en este momento. No, eso es una constante travesía con la niña porque diario se queja, mantiene llorando el dolor, no soporta el dolor, anoche no dejó dormir, en toda la noche no pudimos conciliar el sueño pendiente de ella. Si usted quiere ayudar a esta familia puede comunicarse a los números 313-842-6362, 312-523-0365 o llevar su aporte hasta esta vivienda ubicada en la diagonal 57 número 51 a 421 del barrio Los Alpes.